Tierra va a temblar esa tierra, tierra va a temblar esa tierra, tierra va a temblada más buena, y no me llores, y no me llores, mira, monina, tu negrona, linda, mamá, no me llores, y no me llores, y no me llores, y no me llores, mira, monina, tu negrona, y no me llores, y no me llores, mira, monina, tu negrona, tu negrona, y no me llores, mira, monina, tu negrona, 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 tu ne ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!